¿Sabías que el 85% de las mentes más creativas encuentran sus mejores ideas en el silencio? Descubramos por qué. Cuando hacemos una pausa, le damos a nuestra mente espacio para respirar. El silencio no es sólo la ausencia de sonido, es la presencia de la inspiración. En esos momentos de tranquilidad, nuestros pensamientos son libres para vagar, libres para conectar puntos que ni siquiera sabíamos que existían. Piensa en el silencio como el lienzo en blanco de la creatividad. Es donde puedes pintar tus sueños más salvajes. La próxima vez que te sientas atascado, aléjate del ruido. Abraza la calma, escucha el silencio. Te sorprenderán las ideas que surjan. Recuerda, a veces los pensamientos más profundos provienen de los lugares más silenciosos. Así que, tómate un momento. Respira. Y deja que el silencio hable. Tu próxima gran idea te está esperando. Ese es el poder del silencio. Úsalo con sabiduría. Salud. Gracias por ver el video